hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una recetica bien rica y sabrosa voy a hacer unos patacones o unos tostones como se le llaman tipo cestica con camarones y como es para las personas que viven aquí yo compré este traen 225 gramos cuestan 4 euros y pico para las personas que viven aquí en alemania yo de este voy a coger solo un poquito lo que se va a necesitar para los plátanos y voy a coger lo otro para hacer también pero para mi otro canal blog cocina como titi jose voy a hacer una pasta con camarones así que bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a pegar el plátano a empezar ya con nuestra receta bueno vamos a poner ya nuestros plátanos para que se vayan friendo y mientras tanto voy a hacer ya nuestras nuestro langostino o nuestros camarones para ponerle a mi plátano y también que me va a servir para la otra receta para hacerlo todo junto ya para no hacer aparte cocinar aparte yo los tengo ahí ya escurridos y lo que vamos a hacer es que ya vamos a poner nuestra sartén con el aceite ponerle un poco de ajo y solo una chalota pequeña que es como una cebollita pequeña que es muy rica se la vamos a poner y si ustedes quieren le pueden poner un pedacito de cebolla molida ok o rallada como hice yo con mi ajo así que comenzamos lo estamos sacando cuando esté así un amarillo dorado claro y miren así lo hice yo si tienen algo que apriete como dije una tacita un pomito algo finito lo cogen y lo aprietan lo ponen dentro de una tacita pequeña ponen el plátano dentro de una tacita pequeña y con otra cosita más fina lo aprietan para que se haga nuestras cesticas de plátano para rellenar a lo suavecito porque mi marido hizo aquel y lo aplastó demasiado vamos a freírlo nuevamente a lo suave poco a poco lo vas aplicando suavecito porque él hizo este bien miren como quedó no pero quedó bonito quedó como si fuera una flor bueno así mejor lo voy a freír y ahí para que lo vean bien y a la vez que esté hechecito miren ve quedan como unas cesticas así bueno lo ponemos ahí que se doren un poquito lo ponemos ya en el plato y ahora si empezamos ya con nuestros camarones esto lo voy a coger para las dos recetas como dije y lo primero que vamos a hacer es poner ya nuestro ajo aquí primeramente con la cebolla que tenga el aceite frío para que no se requeme nuestro ajo y así se vaya haciendo para que coja el sabor que va a quedar muy muy rico vamos a ponerle un poquito de sal ya la sal que lleva vamos a ponerle un pedacito de mantequilla así más o menos una cucharada bien tragozado y ustedes van a ver que cosa más rica porque de esos camarones voy a coger bien para nuestros espaguetis y también para ya nuestro nuestra receta los plátanos o patacones rellenos o cestica de patacones con con los camarones o tachino cestica de tachino o de plátano que también se le dice así vamos a poner nuestros camarones a esto no se le da mucho recuerden que si no queda gomoso vamos a ponerle un poco de pimienta vamos a ponerle así un poquito de chili ya esto es opcional si se lo quieren poner vamos a ponerle un poquito de vino vamos a esperar le falta solo un poquito vamos a ponerle de la salsita de ayer y unos tomatitos que tengo picados ya esto es opcional se lo vamos a poner ahí porque ya estos camarones han cambiado de color así no quiero que se cocinen mucho los tomates y le vamos a poner esta salsa criolla que hice ayer que si ustedes tienen bueno de esas que venden estilo pomodoro que ya viene sazonada pues lo pueden hacer y si no bueno poner unos tomates y sazonarlo con orégano albahaca que queda delicioso y ven como la crema que queda miren que cosa más rica queda como una salsita no una crema sino como una salsita espesa miren que cosa más rica solo así le voy a dar un minutico más porque si no mi camarón puede quedar como decirle gomoso y yo no busco eso yo busco que me quede bien rico bueno a la vez que ya estén nuestros camarones vamos a ponerle a nuestras a nuestros plátanos miren que cosa más rica y la verdad que me sirvieron para hacer dos recetas esta y para los tagliatelis que está riquísimo la verdad están en su punto le voy a poner un poquito de esta salsa algo rápido y sencilla de hacer y recuerden no darle mucho tiempo a los camarones porque si no queda muy gomoso le vamos a poner miren que lindo ahí lo están viendo le vamos a poner un poquito de queso rallado de parmesano solo un poquito y miren que cosa más linda también se le puede poner un poquito de albahaca si desean pero yo creo que así queda perfecto así que bueno esto ha sido la receta del día de hoy cesticas de plátano rellenos de camarones espero que la hagan y que me comenten desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo mi gente si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente